aquí estamos en milagro en la casa de los siameses siameses son una persona que necesitan la ayuda de todos nosotros porque ellos ellos primeramente necesitan un carro un vehículo porque mire cómo andan en un patín en un patín la gente que llena de misericordia hay gente que no saben que gastan la plata que tiene alta plata y que si usted ayuda a estas personas dios le va a recompensar le va porque dios bendice al cador alegre vamos a preguntarle aquí en verdad ustedes necesitan un vehículo si bueno nosotros el vehículo si necesitamos bastante no tanto también sería por un sueño sino que eso es algo ya necesario propio para nosotros tanto para movilizarnos al colegio como también para movilizarnos en otro lado como por ejemplo también poder salir en familia y eso es algo complicado para nosotros también lo que es también el tema económico que eso también es muy difícil para nosotros nuestra familia nuestra mamá nuestro papá y todo eso bueno es una cuenta de ahorro del banco pichincha la siguiente es de ceballos herrera josé armando es 22 037 09 321 se los repito 22 037 09 321 un saludo para la gente de manaví un saludo muy especial para la gente manaví bendiciones amén gloria a dios